El Visión Mortal para toda la rosa Y esta noche vamos a tocar un poco de rock'n'roll Porque yo sé que a la banda les gusta más el rock'n'roll Y se pongan a bailar A ver, vamos a bailar esta roya Esta que se llama así para toda la banda Esta se llama El Vagabundo para toda la rosa Y dice así para toda la banda Estoy harto de bajar por las calles Estoy harto de siempre rodar Quisiera encontrar la salida Quisiera poder escapar De esta vida De esta vida triste y cruel No olvidarme el ayer No olvidarme el ayer Estoy harto de bajar por las calles Para hacer lo que es la soledad Margado triste y con hambre Tocas con el ya de vivir Quisiera encontrar la salida Quisiera poder escapar Nuestra vida Nuestra vida triste y cruel No olvidarme el ayer 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 Estoy harto de vagar por las calles Ahora sé lo que es la soledad Amargado, triste y con hambre Con pocas ganas ya de vivir No quisiera encontrar la salida No quisiera poder escapar Esta vida Esta vida triste pues Y olvidarme Y olvidarme del ayer Y olvidarme del ayer Tienes las personas Sonいます ¡ gripe! ¡Vamos, vamos! Esta noche viene la banda Bostick, viene el Tour 16, mezcalando los cafés, un chingo de bandas y Misión Mortal está aquí echando desmadre a toda la banda Rockier. Puto que no baile, cabrones, ¿qué dices así? ¿Qué quieres tu amor? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál eres la razón? ¿No te quieres ir? ¿Qué quieres de mí? Tienes corazón, para muchos vas, a todos les das y ya te importa ser la verdad. Tu calor, tu pasión, alcanza a todos y de todos modos les vas a mentir. Estás creer que son para ti algo indispensable y sin cariño no puedes vivir. A tu cama, Terenín, jamas ardientes para ti. ¿Qué quieres tu amor? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál eres la razón? ¿No te quieres ir? ¿Qué quieres de mí? Tienes corazón, para muchos vas, a todos les das y ya te importa ser la verdad. Tu calor, tu pasión, alcanza a todos y de todos modos les vas a mentir. Estás creer que son para ti algo impensable y sin cariño no puedes vivir. A tu cama, Terenín, jamas ardientes para ti. Terenín, jamas ardientes para ti. ¿Qué quieres tu amor? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál eres la razón? ¿No te quieres ir? ¿Qué quieres de mí? Tienes corazón, para muchos vas, a todos les das y ya te importa ser la verdad. Tu calor, tu pasión, alcanza a todos y de todos modos les vas a mentir. Estás creer que son para ti. Algo impensable y sin cariño no puedes vivir. A tu cama, Terenín, jamas ardientes para ti. Esta que dice sí, para toda la raza, para que se pueda bailar, cabrones. Esta que dice sí, para toda la raza, para que se pueda bailar, cabrones. Esta que dice... Si, 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 si. Si, 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 si O así me ve que harás, sabiendo que mañana irás con otro barajar. Llorarás, llorarás por tu patrillo, si no te cansa a mí, a qué quieres. No podrás ser feliz por ningún otro, pues contigo conociste. Y la voz. Llorarás, llorarás por tu patrillo, si no te cansa a mí, a qué quieres. Llorarás, llorarás por tu patrillo, si no te cansa a mí, a qué quieres. Llorarás, llorarás por tu patrillo, si no te cansa a mí, a qué quieres. Llorarás, llorarás por tu patrillo, si no te cansa a mí, a qué quieres. Llorarás, llorarás por tu patrillo, si no te cansa a mí, a qué quieres. Llorarás, llorarás por tu patrillo, si no te cansa a mí, a qué quieres. Llorarás, llorarás por tu patrillo, si no te cansa a mí, a qué quieres. Conocí a una chica Le gustaba el rock Le gustaba la moto Le gustaba el alcohol Siempre andaba de negro Y ella me dijo así ¡Vamos a rock and rollar! ¡Saca la guitarra! ¡Vamos a rock and rollar! ¡Vamos a rock and rollar! ¡Yo quiero gozar! ¡No importa nada! ¡No importa ya! ¡Yo solo quiero! ¡Poca rollar! ¡Yo solo quiero! ¡Poca rollar! ¡Toda la noche! ¡Toda la noche! ¡Toda la noche! Toda la noche La noche es larga y yo quiero gozar No importa nada, no importa ya Yo solo quiero rock and rollar Yo solo quiero rock and rollar Toda la noche 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 Gracias, filmo de misión mortal Nos vemos la próxima, gracias Gracias, filmo de misión